¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Dragloral habla! Bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Roleplay Dargos, Roleplay en Skyrim. Es el primer capítulo de Dargos con las nuevas modificaciones gráficas y después del reinicio de las partidas y los saves, con el problemita que os comenté. Como veis, Dargos tenía una capa de estas rollo nórdica y tal, pero no la tiene porque todos los personajes perdieron estos ítems. Pero bueno, no es problema, será por capas, ¿sabes? Aquí y bueno, como ya os comenté, he hecho unos pequeños cambios, he cambiado un mod, sobre todo para las zonas interiores, de modo que queda un poquito más contrastado con las zonas oscuras y las zonas con luz y aunque se puede ver, se queda ligeramente más oscuro que en el Vanilla, ¿vale? Que es el Skyrim de inicio, básicamente, ¿vale? Y por lo demás, sí que nos haría falta una antorchita. En caso de Dargos, que no puede utilizar magias, haría falta antorchas, así que deberíamos buscar alguna antorcha. Pero bueno, voy a darle caña y estamos de camino a encontrar la flauta de Pantea, ¿vale? Vale. Así que vámonos para allá. Lobos. Un poquito más alto, Dargos. He dicho que te levantes, ¿eh? Vale. Estoy subiendo un poquito el bloqueo. Para dar un poquito de empuje. ¡Qué puntería tiene, tío! ¡Qué puntería tiene el maldito Dargos! Me siguen. ¡Ya! ¡Perfecto! Vale. Dargos es hábil con las dos armas, ¿vale? O sea, es hábil con una espada en cada mano, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, como ya os comenté, es un maestro de armas. Necesita experimentar, ¿vale? Y bueno, así también nos ayudamos un poquito de otras habilidades, ya que con Sephiroth, por ejemplo, tenemos un margen muy amplio, ¿no? Con todo el tema de hechizos y tal. Dargos lo tiene un poquito más crudo. Faro del flujo helado. ¿Caballo muerto? Es con cuidado, Dargos. Esto no pinta nada bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué pena, tío? ¿El caballo muerto por el frío? ¿Porque alguien lo ha matado? ¿Cómo está eso? Puerta muy fácil. Gracias. Estamos cogiendo, ¿eh? No estamos robando. De hecho, he abierto porque esto, esto le suena sospechoso, ¿sabes? Aquí. Vamos, vamos. Entra, entra. Entra, Dargos. Sin miedo. ¿Lo veis? Contraste de luces. Donde hay luz se ve bastante mejor. Donde no hay luz se ve sombra. Y esto es lo que me gusta. Encuentra la causa de los asignatos en el faro del flujo helado. Son cauros, tío. Vale, ¿a eso dónde están? A ver, ¿qué sucede aquí? Buscar Ramati. Diario de Habt. Diario de Habt. Tu primer caso, Dargos. Tu primer caso de muerte. De asesinato. Tras de navegando entre Paraman y Martíos, Olskheim, Ramati y yo hemos conseguido ahorrar suficiente dinero para comprar ese viejo faro que vivimos en la costa y nos mudamos el mes que viene. Esos nóricos sí que saben vivir, bla, 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 bla. Sigue riñendo, peleándose entre ellos y parece que ahora empiezan a también con sus madres. Ramati dice... Demasiado. Quiero ir al final. A ver, mi familia escapa. Odiosos, odiosos. ¿Por qué? He vuelto a casa y me he encontrado a mi preciosa Ramati muerta. Y a esa cosa, esa especie de gusano horrible saqueando mi casa. He conseguido matarlo. Creo que puede ser un Daedra. Nunca había visto algo igual. Pobre Ramati. Tiene que haber salido de la bodega. Voy a bajar y cerrar la puerta detrás de mí para asegurarme de que no escapa. No sé si conseguiré salir, pero tengo que salvar a mi familia. Hapt. ¿Qué sucede, tío? Un hacha de guerra Falmer. Hostia, aquí hay... Esto es peligroso, eh, chicos. Cabro. Cabro muerto, tío. Cabro muerto. Con cuidado, pues. Con cuidadito. Está bajo, eh. O sea, los cauros que hay aquí están bajo. Están en la bodega. Mira, Diario de Arramati. Hemos conseguido... Sui dice que oye ruidos en el sótano por la noche. Imani le ha sugerido que puede ser Skiver. Saben que odio los Skiver. Ahora tengo demasiado miedo para bajar. Me alegro de haber desempaquetado mi urna preferida y haberla protegido con una manta antes de que esos dos comenzaran a hacer de las suyas. Si han metido un Skiver en el sótano, juro que imagino que aquí escribiendo es cuando una manta, eh. Una manta. ¿Y dónde está esa manta? ¿Dónde está esa manta? ¿Dónde está esa manta? ¿Dónde está esa manta? Diario de Sudi. Sorprendí a Manny en la bodega hace un par de noches mirando en los barriles y las cajas. Al principio creí que era él que hacía los ruidos para meterme en miedo, pero anoche volví a oír y Manny estaba en la cama. Padre dice que va a ir a la ciudad por trampas y veneno por si son Skiver. Tengo miedo. A mí no me parecen Skiver. Manny no me escucha. Cree que soy yo quien finge los ruidos y sigue colándose en la bodega. Oh, ¿por qué? A veces es tan estúpido. No sé por qué sigue bajando, pero encontró la llave de la bodega que tenía y la he escondido en uno de los recuerdos de mamá para que no la encuentre. Los rasguños son cada vez más intensos. En uno de los recuerdos de mamá, tío. La llave de la bodega está en uno de los recuerdos de mamá. Uno de los recuerdos de mamá. Carta de Manny. Hostia, ¿en serio, tío? ¿En serio estoy Fouquet? A ver. Wait. ¿Sigo pasándome de peso? Ya no. A ver, encontrar una nota, ¿eh? Carta de Manny. Sudi, sé que has sido tú la que ha provocado esos ruidos en el sótano para hacer que me quede, pero solo estoy esperando a que padre vuelva para que tú y madre estéis a salvo. Siempre puedes reunirte conmigo antes de que vuelva al parlamo martillo. Cuídate, hermanita. Manny. Un recuerdo de mamá, tío. ¿Dónde demonios? Es cabroso, tío. Es cabroso y... ¿Dónde está ese recuerdo de mamá? ¿Dónde? El sonido de los cabros que es... aquí no hay nada. El sonido de los cabros es lo más asqueroso, tío, que... Aquí tampoco parece que hay nada. No. Puerta de madera difícil, puerta del sótano difícil. No. No. Aquí hay que volver, ¿eh? Aquí hay que volver. Aquí tengo que volver. No voy a perder el tiempo ahora en esto, pero aquí tengo que volver. Este faro tengo que volver y resolver este... resolver este temita. Vámonos. Vamos, Darkos. Nada que hacer. volveremos. Hay bonitas vistas. Un jorker pegándose con un lobo o qué es eso? Es una forma un poco rudimentaria de bajar abajo, pero bueno. Voy a guardar porque yo soy capaz de... ¿sabes? De caerme y darse... y darme con... Vale. Estamos cerca. Dargos. ¿Quién viene? ¿Blobo de hielo? Sí. Claro, es duro. Bien. Perfecto. Es duro. Este es duro. Eres duro. Bueno, aquí estamos. Por fin hemos llegado. La cueva de Hop. Sangre. La Hop's Fall Cave. Sangre en la entrada, tío. ¿Qué ha pasado aquí también? Es intriga, ¿eh? Es enigma tras enigma. Caso tras caso. Caso tras caso. ¿Cuánto hay... a Sotoboche? Necesitaría encontrar entorchas, tío. ¿Has escuchado algo? ¿A una voz de una mujer al fondo? No sé. Pero, ¿veis? No sé. Siempre... Bueno, siempre he perdido un poquito de... de realismo, ¿no? O sea, de lo que yo estoy viendo ahora de cómo sale después en YouTube, ¿no? Pero, aún así, se notas un poquito, ¿no? En los detalles, estos tonos, ¿no? De... como azulado, según el... el tipo de relieve, el tipo de texturas, ¿no? Si son texturas heladas. Me ha gustado más este mod en cuanto a colores y contrastes dentro de interiores que no lo otro que llevaba. Dale caña a las de hierro que tienes muchas, Dargos. Bueno, de momento, esqueletos. Y no cojas nada porque estamos full. Buscando una flauta. Nigromantes. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Conjuración... Nada. Vale. ¿Qué tienes para mí? Sigamos. Para abajo. Con cuidado, Dargos. Tranquilo, recuperaremos tu capa. No te preocupes. Pronto volverás a tener capa. Eso tenlo por seguro. Esqueletos. Cuidado. Fuket. Quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí y guarda que te veo. Cuidado, eh. Aquí estás. Cuidado, eh. No es aprendiz. No debería ser un problema para ti. Vamos. Bien. Perfecto. Bien, Dargos. Bien, Dargos. Vieron tanto. Estas son armas nuevas. Son armas nuevas. Vale. Sigamos. Vale. Ok. Uno. Dos. Vamos. Tres. Perfecto. Fijaos. Veis el efecto del humo. La niebla, ¿no? De la niebla esta. Me gusta más como ha quedado así. Libro. Oh, ya lo conozco. De acuerdo. Sí. Pilar ahí una antorchita, tío. Nos vendrá muy bien, eh. Para zonas... Vale. Perfecto. Subiendo, subiendo, subiendo. No hay habilidades. Grande, Dargos. Grande. Grande, rey. Que eres un maldito rey. Esta flecha se ha ido desviada. Quédate aquí. Y jugamos al gato y al ratón. Cautela, Dargos. Cautela. ¿En serio? ¿En serio has levantado una cabra, tío? Un negromante levantando cabras. ¿Cómo lo ves? No había otro animal, ¿no? Para levantar. Vete para allá. ¿Con qué se ha quedado pillado, tío? Algo tiene en el suelo que le impide avanzar hacia su... Será la cabra. Fijo. ¿Va a venir? No lo sé. La cabra, tío. Es que yo alucino con la people in the night, ¿sabes? La cabra. ¿Cómo lo ves? Hostia. Mierda, tío. Congelado, full. Vete, Dargos. Vete. No estamos bien ahora. Cuidado. A ver, por partes. Cómete todo esto. ¿Vale? Y ahora tómate una poti de... Mierda, tío. Justo la que necesito. Y no la tengo. La de maldito aguante. Venga, déjame en paz. Vale. Ahora sí. Es que el frío consume aguante. Y es justo lo que necesito. El aguante para poder bloquear ahí. Y cortarle el casteo. Es que tiene que aprender a manejar armas que no ha usado. Herramientas que nunca ha usado. Como los escudos, por ejemplo. Él no es un hombre de escudos. Pero está aprendiendo a usar escudos. Va. Venga. Vamos. No me consumas el aguante, tío. No. No. Uf. Iba a curarse, eh. Iba a curarse. Iba a curarse. Vale. Ok. Sigamos. Ay, digo, hay un esqueleto ahí, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde te has metido, Dargos? ¿Dónde cojones te has metido, tío? ¿Dónde cojones te has metido? No es normal esto, eh. Estos sitios no son normales. Estos sitios no son normales, tío. Hostia, sí que tenía pociones de aguante, tío. Ay, de... Sí, de aguante. O sea que... Esto es lo que pasa por no ponerme rápidamente las pociones que encuentro. Pam. Favoritos. Por esto lo hago siempre. Por esto me meto ahí las pociones siempre en favoritos. Menor. Vale. Falta la extrema. Porque la menor está, no sé. Por esto siempre me pongo las... Vaya. Vaya. Un encantador, eh. Vamos allá. Vamos allá. Perfecto. Vale. No sé si... Algunas de las piezas que tienen estos nigromantes que hemos visto antes... Tienen encantamientos que... Espera. Volvamos. Es igual. Ya lo encontrarás, tío. Será por encantamientos en Skyrim, ¿sabes? A ver, por aquí. Que he visto... Cofre. Tres ganzúas. Vale. Pregamino Ventisca. Bueno, esto está bien. Esto. Encantamiento. Aprovechando que tenemos ahí... Aprovechando que tenemos un... Encantador. Pues al lío. Hostia, veo un libro encima, tío. No lo he visto. ¿Os lo podéis creer? No lo he visto. Como normalmente eso sería más iluminado. No he visto el libro, tío. ¿Ves? Esto llevas una antorcha a la mano y... Rápidamente... ¡Pap! Y pasa ahí el libro. A ver. Consultemos el mapa. Dargos. No, será por aquí. Vamos. Cuidado. Venga. Tenemos nivel, ¿eh? Trampas. Cuidado. Desactivando trampas. Fía bestia. Habéis pensado en todo, ¿eh? Habéis pensado en todo. ¿Alguna más? No. No. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué juegas? ¿A esconderte de mí? Bien. Bien. Vale. Mira, destrucción. Joder, macho. Bueno, os cojo que pesa poquito. And relax. Siguiente obstáculo. Vamos. Siguiente reto. Creo que nos estaría acercando, ¿eh? Dargos. Creo que nos estamos acercando a la flauta. Tengo curiosidad de esa flauta. Tengo mucha curiosidad. Mira. Acabo de ver quién te... Quién te dará la capa. ¿Qué has perdido? ¿Y vienes de aquí? ¿En serio? Atrás, atrás. Ahí. Son tres, ¿eh? ¿A qué coño le estoy dando, tío? Que hay una pared ahí, ¿en serio? Ah, por eso vienen hacia aquí, tío. Por eso vienen hacia aquí. Porque os estoy dando una pared de aquí. Tío, ¿es extraño? Que no se queden allí si estoy disparando justo donde están ellos. Bueno, serán negromantes, conjuradores. A ver. Es posible que uno sea un maestro. Es posible que los otros sean aprendices. Uno ha hecho un teleport ahí mágico. No sé si os habéis percatado, pero retroceded unos segundos atrás y veréis que había uno justo aquí. A ver, justo ahí donde está mi cursor ahora, ¿vale? Donde está el visor. Y ha aparecido aquí, arriba. Retrocedo un poquito y lo veréis. Es curioso. A ver. A ver, ahí. Vale. Ahí tenéis que ir. A ver si ahora sí me hacen caso. Perfecto. Perfecto. No, 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 no. Atrás. Ahí te quiero ver. Venga, pues tú. Decidido. A por ti voy. Ahora sí. Cuidado. Con paciencia. Be patient. Hasta aquí no llegarán. Están levantando ahí a gente, tío. Mientras ataque desde aquí a una distancia prudente. Estos tres me defunden. Refunden. Me defunden. A ver, vamos avanzando un poquito. Vale. Ya le he cazado dos. Se mueven, se mueven, me buscan. Nada, no me encontraréis. Si no venís de aquí, no me encontraréis. Además parece ser que tienen como una roca delante. Y son tan tontos que no, no, no. No son capaces de darle la vuelta y venir, ¿sabes? Están pegándose. Buf, este venía lanzadito, tío. Este venía lanzado por mí. Pero no creo que atraviesen, no creo que lleguen a dar la vuelta. Se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí. Pues no me gusta que estés ahí, campeón. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Otro teleport? Mágico. Marita sea. ¡Tasca! Venga, ahí dando, dando estiejas. Creo que sí. ¡Uh! 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 Voy preparando ahí las armas a melee. Que esto no... ¡Uf! Tío. ¡Uf, tío! Venga. Vale. No vendrá más. Aquella muchacha es la que estoy dando de estiejas. Esta. Un poquito a la derecha. Mévete. ¿Te mueves? Venga, pues. ¡Mierda! ¡Hop! ¡Hop! Vaya cura, ¿no? Vaya cura que se ha hecho ahí. El campeón. ¿Dónde está, tío? Vale. Sabéis, gente, tío. Vale. Cura. Necesito aguante. Es que el maldito... Además, todos de frío, tío. Todos de frío. Venga. Posible. Ahora, una de guante. Curación. Y tengo el aguante necesario para poder bloquearle, tío. Vale. Y ahora por ti. Me das lástima. Madreta idiota. Curación. ¡Leguante! Justo para poder bloquearle. Ya lo tengo. Ahora ya paso. Vale. Curación. ¡Buah! Hacía tiempo, tío. Hacía tiempo, tío. Hacía tiempo que no... Que no iba con un personaje que no pudiera curarse con magias, tío. Que solo se curara con pociones. Hacía mucho tiempo. Tiene su qué, ¿eh? También. Tiene su qué. Esta es la capa. Esta es una capita. Venga, una túnica guapa. Claro que sí. Venga. Devuélveme la capa que me la has quitado. Bueno. Resistente a la magia. Bien. Está bien. ¿Qué llevamos? Anillos, collar de plata. No llevamos nada encantado de collares ni anillos ni nada. Bueno. Por lo menos hemos recuperado una capita guapa, ¿eh? Y al parecer esto está niquilado. De lujo. Venga. Para arriba. Ahí está la flauta. Por lo que veo. Pasa que no me fío un pelo, ¿eh? No me fío. Mira. Todas las flechas. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué asuntos? ¿Qué asuntos macabros y asquerosos se traen aquí esta gentuza? Sí. Ahora usaré yo una ganzúa para abrir una puerta asquerosa de mierda. Nada. Ubídate. Experimentos, tío. Tengo experimentos con muertos. Bastón de familiar. Brazales de culo de arquería. Ahora no sé si tengo eso. Mira. La falta de pantea. Perfecto. Gema. Matido de guerrador con reverente. Ah, coge el bastón. Hay que venderlo, tío. Vale. Vamos a tirar cositas. De lujo. Fuera los escudos. Bueno. Vámonos de aquí. Que esto ya huele. Esto apesta. A ver. Mira qué curioso. Curioso. Es justo la entrada. Muy curioso. Es curioso que llegas a la entrada y justo donde estás es entrada y luego salida. Bueno, tengo dos puntos por distribuir. Pero hay que ir a devolver la flauta. Vamos. Parece azul. Salimos desde ahí. Hemos hecho una buena acción por otra persona de soledad. Claro que sí. Dargoss sigue ahí haciendo el bien. Haciendo el bien a la people. Claro que sí. He oído que van a reorganizar la guardia del alba. Son una especie de cazabampiros que operan en un viejo fuerte próximo. Ah, sí. No lo sabía. Inicia la guardia del alba. Hostia. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. Lo veis, ya... La gente ya sabe de él. Ya lo van conociendo. Barba de fuego del Palacio Azul. Vaya, tienes amigos bien situados. Ah, una carta del Jarl. Ascendiendo hacia la cima, eh. Parece que ya está. Tengo que irme. Bueno, pues... Dargoss está muy solicitado por la... Alta sociedad. Vamos a ver qué nos dice... Falc Barba de fuego. Dargoss. Durante los últimos días hemos recibido información muy inquietante relacionada con los acontecimientos de la cueva Crano de Lobo y el ritual de invocación y vinculación que interrumpiste allí. Teniendo en cuenta tu participación en ese asunto, me gustaría pedirte que vuelvas a Soledad para ayudarnos una vez más. Soy reacio a proporcionar detalles por escrito. Por favor, ven a verme al Palacio Azul. Atentamente. Falc Barba de fuego. Ahí que vamos. Ahí que vamos, Falc. No te preocupes. ¿Cómo me buscan, eh? ¿Cómo me buscan? Claro que sí, compañero. ¿Cómo me buscan? Saben ahí. Ya se está labrando su repu, eh? Su reputación. Están todos buscándolo como locos. Hay un guerrero llamado Dargoss que hace el bien y ayuda a la gente. ¿Cómo lo veis? Es un bardo. Me alegro de haber trabado amistad contigo. Tengo algo para ti. Toma. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Con esa frialdad me das historias? Va, porque ponerte un pijama para dormir no, ¿no? Venga. Vale, ¿qué me das? Gracias. Gracias. Perfecto. Muy bien. Todas las magias, ¿no? Todas las skills. Todas las skills mágicas. Perfecto. Incluidos encantamientos. Perfecto. Muchas gracias, Pantea. Una buena recompensa. Sí, sí, señor. Sí, señor. Una buena, una muy buena recompensa. No. No tengo la misión. Tengo que ir a pata. O sea, tengo que ir hasta allí. Vamos al palacio azul. Hostia, ¿qué pasará, tío? Estoy... Venga, y... Estoy impaciente. ¿Qué sucederá, tío? Tenéis curiosidad, ¿no? Os pica ahí la curiosidad, ¿eh? Es bueno, Dargos, es bueno. Hace el bien, hace el bien. Disfruto tanto con Dargos como con Sefirot. Me gusta jugar haciendo el bien y me gusta hacer el mal. Disfruto con los dos. A ver. Imagino que... Val que estará por aquí, ¿no? Ah, no, es este. No. Fark Firebird. Estaba en inglés, tío. Sí. Espera, perdón. Cualquiera que tenga un corazón recio como el tuyo es bienvenido. ¿Me has enviado un mensaje sobre la cueva Cranodio Lobo? Sí. Y me temo que no son buenas noticias. ¿Qué sucede? Potema escapó cuando rompiste el hechizo de vinculación. Hostia. Hemos encontrado algunos de sus secuaces. Esther dice que aún se encuentra en su forma espiritual. De lo contrario, ya estaríamos muertos. Ya nos has hecho un gran servicio al detener la vinculación. Pero necesito que vayas a hablar con Styr. A ver si puede decirnos qué hacer ahora. Vale. ¿Quién es Styr? Es el sacerdote de Arkai de Soledad. Fue él quien descubrió que Potema seguía por aquí. Vale. Nos ayudará en todo lo que pueda. Tranquilo, no te preocupes. Habaré con Styr. Estiría, si nos ocurrirá algo. Gracias. Gracias, Falk. Mira, te hablo porque soy buena gente. Pero me das asco. Me das asco. Lo habéis visto a los ojos, ¿no? Es un vampiro. Quiero venderte esto. Te quedas sin pasta, ¿eh? ¿Te quedaste sin dinerito? Pues nada. Pues chao. Eh, eh, eh. Quería pedirte algo personal. Un favor especial que esperaba que me hicieras. Quería hablar con la Yarlo. ¿Qué puedo hacer por ti, Yarlo? No, ¿cómo haces esa carica? Falc me ha contado lo que hiciste por nosotros en la cueva Cráneo de Lobo. Dice que eres de fiar. Como quizá ya sepas, el culto a Talos está prohibido en el imperio. Cuando enterramos a mi esposo, hice ofrendas a todos los dioses, salvo Talos. Me gustaría que tomases un objeto de mi esposo. Un cuerpo de guerra heredado de su padre y lo colocases en una capilla de Talos. Muy bien. Pues será un honor ayudar. Gracias. Significaría mucho para mí. Claro que sí. Bueno, tenemos por fin acceso a los altos mandos de soledad. Tenemos por una parte el despertar de la reina loba, el túmulo que encontramos, las catacumbas que encontramos, en la que está haciendo un ritual de invocación a Potema y tal, al final parece ser que provocó el despertar de Potema. Pero la gente sabe lo que hemos hecho. La gente ya está conociendo a Dargos y ahora lo buscan. Mediante un mensajero hemos recibido la carta de Falk y Falk nos ha dicho que hay que ir a hablar con Styr para obtener la llave de las catacumbas donde está Potema. Este será nuestro siguiente paso, hablar con Styr. Esto nos dará muchos puntos a la hora de tener nuestro sitio en el palacio. Y ahora tenemos nada más ni nada menos que una misión directamente del Jarl. El Jarl nos ha pedido algo a nivel personal, llevar el cuerno de guerra de Tóric, que es el marido fallecido de Elisif, a una capilla de Talos. Ya que ella nunca ha rendido culto a Talos y era el único dios al cual no le rindió homenaje, cosa que Tóric sí hacía. Por lo tanto, se siente un poco como en deuda con él. Y quiere que llevemos el cuerno de guerra de su marido a una capilla de Talos. Así que para el siguiente capítulo esto se está poniendo very interesting. Se está poniendo muy, muy interesante porque iremos a hablar con Styr y buscaremos la capilla de Talos para Elisif para poner ahí el cuerno de guerra. Y con esto tendremos, creo, creo que podremos acceder ya a un buen sitio aquí en Soledad. Es posible que nos nombren Zane, es posible que nos den un edecán, es posible que conseguamos incluso la posibilidad de poder tener una casa aquí en Soledad. Y eso estaría muy, muy, muy de lujo. Pues nada chicos, voy a despedir el capítulo ya porque estoy ansioso por empezar el siguiente. Y nos vemos en nada, ¿vale? Nos vemos en nada para empezar con estas tareas. Haceremos un poco de inventario también que el pobre Dargos le va pesando ahí al equipo. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este capítulo. A mí me ha encantado. Y me he encantado de traeros sobre todo a estos personajes. Y nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.